Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted, si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. Francisco Javier García dijo en la entrevista que hizo en el Sol de la Mañana que Luis Abinader está dispuesto a lo que sea y que a Luis Abinader no se le va a ganar con poca cosa. Pero Francisco Javier ha ido más allá. Y en una reunión con miembros del comité político fue más radical. Hablando de la sagacidad de Luis Abinader, de las gónadas que tiene y de que el actual presidente está dispuesto a sacar más de un 60% en las elecciones. Parecería ser una postura derrotista. Sin embargo, yo no lo veo en esa línea. Recuerden ustedes al director de campaña que le renunció a Abinader Martínez. ¿Quién fue Francisco Javier? ¿Por qué sale Francisco Javier después de las elecciones cuando todo el tiempo él se mantuvo oculto? ¿O se mantuvo bajo perfil? La lectura que le doy a esto es, se los diré. Yo lo solté en banda a ustedes, háganlo que le dé su bendita gana. Y cuando viene la debacle, fíjense que Francisco Javier no sale hablando de compra de votos, no sale hablando del uso de los recursos del Estado. ¿Y saben qué? Fue íntegro. Francisco Javier ha dirigido múltiples campañas. Ganó todas. Todas las ganó. Sin dudas, él fue responsable directo de algunas de esas prácticas que tanto Leónel como el PLD denunciaron. Aunque Leónel en mayor medida. Entonces, Francisco Javier fue íntegro y que él salga ahora no es un asunto de derrotismo, sino de que él quiere dejar claro que su renuncia de la dirección de campaña de Abinader Martínez fue un paso acertado y justificado. O sea, en pocas palabras, Francisco Javier está procurando dejar su reputación incólume e intacta de cara a un Leónel Fernández y un Danilo Medina que garantizaron la derrota porque fueron incapaces de sobreponerse a sus conflictos personales. ¿Y por qué Francisco Javier tiene que ver las cosas así? Por algo muy simple. Señores, Temizo Claes Montaz, Leónel Fernández, Benilo Medina, Felucho Jiménez, Francisco Javier y Reinaldo Pared Pérez. Los nombres claves, justo debajo de Norge Botello, responsables de la exitosa maquinaria que mantuvo 20 años en el poder a ese partido. Pero ya Reinaldo no está. Danilo Medina se supone, entre comillas, que va de retirada. Y Leónel Medina también, perdón, Leónel Fernández, Leónel Fernández también. Con la ausencia de Reinaldo Pared Pérez y de Temizo Claes, que no saca cabeza, ¿quién queda? Queda Francisco Javier activo porque Felucho en buen dominicano se quitó. O sea, lo que estamos viendo en la ejecución pública de Francisco Javier, señores, es el Fair World Tour del PLD. Es la ejecución del The Last Dance de esa generación de Danilo, Temizocles y Leónel. Y él pertenece a esa camada. Solo que él es el único que está procurando cerrar de manera digna. Eso es lo que hay detrás de un discurso que parece derrotista, pero que no lo es. Es simplemente una figura política que está procurando cerrar su ciclo histórico de manera íntegra. Agustín, cuando vi la participación tuya con el psiquiatra dominicano, el doctor Héctor Guerrero Heredia, vi que entraste de inmediato, como se dice aquí, como dándole a la cumba. Entraste muy agresivo. Antes de empezar con la discusión, sí me gustaría, por mi honor, que se pudiera aclarar la mentira que se dijo aquí. Y entonces esa mentira que usted le dijo a su público, me gustaría que fuera aclarada en este momento por respeto al público. Al poder ir yo a un lugar donde no se me invita y donde ni siquiera yo lo conozco a usted. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué, para tratar de tener más audiencia, un periodista que habla de ciencia o un médico que habla de ciencia en una radio, termina diciéndole mentiras a su público para tener más rating. Eso me parece muy poco ético. Y dice, bueno, pero quizás se trató de una estrategia para tratar de minar inmediatamente al doctor Héctor Guerrero Heredia. Mira, ¿qué hubo ahí? ¿Por qué entraste tan violento a esa entrevista? Mira, ahí hubo una previa, es decir, hubo un episodio previo. Un antes. Hubo un antes. A ver, ya la cosa venía caliente desde hacía tiempo. A mí no me gusta continuar con esas polémicas, pero te lo voy a contar de todas formas porque es una pregunta que me hacen mucho. ¿Por qué iniciaste de esa manera el intercambio? Este señor venía diciendo en su programa de televisión, de radio, no sé, en ambos medios, venía diciendo constantemente que yo huía al debate con él, que a mí me habían invitado a debatir con él y que yo le había ordenado a mis anfitriones que no me llevaran a ese programa, que me llevaran a cualquier lugar de República Dominicana menos a cruzarme con él. Eso era lo que le vendía a su audiencia. La cuestión fue que mucha gente me acusó de tenerle miedo a él. Es decir, no tendría mayor problema que él dijera esto de no ser porque fue absolutamente falso. Y el día que realmente me invitan a su programa, no solamente yo acepto ir, sino que cuando yo llego al estudio, me dicen que en verdad yo me había confundido de horario porque la invitación era para un poco más tarde. Yo reviso la invitación. La invitación no era para más tarde, era para el horario que yo había llegado. Y les digo, miren señores, yo vengo al horario que ustedes me indican, después yo tengo un compromiso. Si mal no recuerdo, tenía un desayuno en un periódico. Distín Diario. Distín Diario, creo que era ese. La cuestión es que bueno, ahí me dicen, ok, está bien, vamos a hacer ahora entonces el programa. Y yo ahí aprovecho la oportunidad y le digo, mire, además de esta confusión que ha tenido la producción en la invitación, aprovecho para comentarle que no es cierto que su producción me haya invitado en otra oportunidad a mí, a su programa. Y yo he visto en programas suyos que usted argumenta que yo no he tenido los cojones para venir a su programa a debatir con usted, pero lo cierto es que yo nunca recibí ninguna invitación de su producción, con lo cual, evidentemente, alguna falla en la producción ha habido. Y él lo que me responde es, así es la radio en un mundo postmoderno, no existen los hechos, solo las interpretaciones, así es como nosotros hacemos marketing para poder tener rating en la radio. Y eso la verdad que me violentó, es decir, esto fue fuera del aire, fue antes de la entrevista, pero me hizo entrar a la entrevista ya caliente, como diríamos en Argentina. No sé si así se usa esa expresión acá, caliente, es estar enojado. Con la sangre hirviendo. Con la sangre hirviendo, porque digo, este tipo se la pasó más de un año diciendo a República Dominicana que yo le tenía miedo, que yo no quería venir a su programa, y ahora cuando se lo pregunto fuera del aire me dice que simplemente fue una mentira, una mentira para, bueno, generar rating, expectativas, marketing, a costa de mi imagen, de mi honor, entonces dije, esto merece ser sabido desde el vamos. Pero, ok, ya tuviste el encuentro antes, pero vas a cabina y vuelves, digamos, a requerir de lo mismo, pero ya por lo menos internamente tú esperabas que él no lo admitiera. Porque si él te revela que es un asunto de marketing, ya tú sabes, bueno, esto él no me lo va a decir así en el aire, pero igual volviste con el tema. Volví porque dije, esto merece que la gente lo sepa desde el vamos. Es decir, yo ya me di cuenta que había sido llevado ahí para ser humillado. Y cuando vos te van a humillar, lo que tenés que hacer es ponerte firme desde el momento número uno. Yo en ningún debate arranco así. Nunca, jamás. De hecho, generalmente trato de mantenerme muy calmo porque hay una regla de oro, ya que hablábamos de los trucos de los debates, que es que el que primero se enoja es el que pierde. Hay muy pocas personas a las que les queda bien enojarse en un debate. Una de esas personas es Milley, por ejemplo, Javier Milley. Pero Javier Milley es una excepción a la regla. En general, lo mejor en un debate es estar tranquilo. Pero yo ya me alteré previamente con esa conversación antes de entrar al aire y decidí que lo primero que la gente tenía que saber es que este señor había manchado mi honor durante más de un año simplemente para generarse más audiencia o más expectativas de su programa radial. Cuando usaste o confesaste, que él lo vio como un logro, la confesión de que no habías leído la Biblia, lo que me quedó a mí fue que tú usaste eso como una táctica para dándote cuenta que él quería llevarte al ámbito religioso. En el momento que tú le dices yo no he leído la Biblia, ya lo desarmas. Desactivo el campo, pero es que es un campo que no es el mío. Pero él te quiere llevar ahí. Y él me quería llevar ahí porque él debe haber tenido, como te digo, yo fui llevado ahí para ser humillado. Yo me di cuenta de eso desde el primer momento en que entré y me dijeron que yo me había confundido de horario y chequeo la información y les muestro que el horario era ese. Es decir, yo llevé, y cuando encima me dicen que venían mintiendo sobre esto simplemente para generar rating, me di cuenta que fui ahí para ser humillado. Entonces él buscó meterme en un campo donde él intuyó que me podía generar un daño con mi público. Él sabe que yo tengo público católico, evangélico, cristiano en general, etc. Y entonces él habrá entendido que si me daba una lección de religión, yo iba a quedar como un ignorante en términos religiosos. Y la realidad es que yo soy un ignorante en términos religiosos. Yo soy un católico con una formación típica del católico. Es decir, hice la confirmación, la comunión y bueno, ya está. Ahora, leer la Biblia, ser un estudioso de la Biblia es otra cosa. Yo no voy a ponerme a discutir sobre la Biblia. Ahora, lo que él incurrió en una estrategia muy mala, porque si por algo a mí me invitan, por ejemplo, a dar conferencias de ámbitos cristianos, no es porque yo les hable sobre la Biblia. De hecho, lo primero que yo le digo a una invitación que viene de este tipo de ámbitos es, mire, usted sabe que yo me dedico a la ciencia política y a la filosofía política. Por lo tanto, no vaya usted a esperar que yo voy a llevarle una conferencia sobre temas religiosos, sobre temas bíblicos. Y la respuesta siempre es la misma. Mirá, si yo quisiera una conferencia sobre asuntos bíblicos, pues que la dé el sacerdote o el religioso a cargo del templo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.